Me parece también, arroja una luz muy peculiar sobre lo que entendemos como el campo de ejercicio de la cultura en México. Básicamente nos entrega a un artista que usualmente está totalmente definido por su supuesta relación con el paisaje mexicano en una visión totalmente distinta a la del intento de una transformación metafísica. Gracias por ver el video En esta ocasión quiero referirme a un libro que acaba de publicar en su serie de opúsculos, el Colegio Nacional. Se trata de la recopilación de una serie de escritos que yo hice a lo largo del tiempo sobre Octavio Paz y la arqueología. Y quiero advertir algo, en realidad era un profundo conocedor de ese libro, a grado tal que en ocasiones él escribió sobre temas mesoamericanos o sobre aspectos de la arqueología mexicana. Yo voy a leer una pequeña parte en donde Octavio trata precisamente el significado de la pirámide. Y nos dice así nuestro autor, arquetipo arcaico, metáfora geométrica del cosmos, la pirámide mesoamericana culmina en un espacio magnético, la plataforma santuaria. Es el eje del universo, el sitio en que se cruzan los cuatro puntos cardinales, el centro del cuadrilátero, el fin y el principio del movimiento. Aquí Octavio Paz está captando precisamente el significado de la pirámide. Entonces aquí por ejemplo en este escrito vemos como Paz antes de que se presentaran algunos estudios sobre ese tema, él ya nos estaba dando un punto de vista, digamos muy apegado a lo que ahora sabemos que tenía como simbolismo esta estructura. Él profundiza, analiza, estudia ese pasado, lo vemos plasmado en muchos de sus escritos, en muchos de sus aportes, pero inclusive en su poesía. Entonces pues todo eso es de lo que trata este libro que digamos reseñamos, platicamos acerca de la importancia de cómo un poeta, un filósofo logró penetrar en ese mundo antiguo de la historia prehispana. Digamos que después de la Revolución Mexicana, después de Carranza, mi tema favorito. Entonces decidí hacer un prólogo para la cartilla moral. El ideal era Reyes, tenía afanes educativos, lo prueba desde que fue miembro del Ateneo, y además era un buen escritor. Además tenía buena relación con el gobierno, era parte digamos de la Secretaría de Educación Pública, en tanto presidente del Colegio de México. Se le pidió esas páginas y Alfonso Reyes las tituló primero Lecciones del Moral. Luego le cambió el título a Cartilla, seguramente porque iba a acompañar la cartilla alfabetizadora. Está dividida en doce pequeñas lecciones. Alfonso Reyes no habla del amor a sí mismo, del amor a los demás, del amor a la naturaleza, habla de respeto. El respeto al civismo, el respeto a los demás, el respeto, el respeto a la patria, el respeto a la naturaleza, en fin. Esta edición del Colegio Nacional, además de que rescata el texto original, trae un prólogo donde hago la historia editorial y la historia política de la cartilla moral, cómo se pidió, cómo no se publicó, cómo se rechazó por el sindicato, etcétera, etcétera. También trae documentos, muchos documentos, cartas, parte del diario de Reyes, cómo la redactó, qué tanto tiempo le dedicó, y también trae ilustraciones. Y en las ilustraciones vienen prácticamente todas las portadas de todas las ediciones que ha habido sobre la cartilla moral. Sin lugar a dudas, la del Colegio Nacional es la mejor. Es un texto escrito en el estilo del mediados del siglo XX, Este es un texto redactado en masculino. Todas estas son las limitantes históricas de la cartilla moral, pero por otro lado es muy vigente. Es importante que nos respetemos a nosotros mismos, que respetemos la verdad, que respetemos a los demás, que respetemos a la familia, que respetemos a la sociedad en general. Muy buenas tardes. A nombre del Colegio Nacional, y en particular a nombre de la doctora Susana Lizano, el doctor Urrutia, yo mismo, les queremos dar la bienvenida a esta segunda mesa redonda sobre objetos menores del sistema solar. Objetos menores del sistema solar, que como recordarán con la charla de ayer de la doctora Lizano, hemos visto en el contexto de la formación del sistema planetario y probablemente de otros sistemas solares, pero hoy en particular nos vamos a concentrar en cuerpos realmente pequeños, comparado con las dimensiones de los planetas o de los soles en torno a los cuales pueden girar planetas. En esta ocasión nos acompañan la doctora Karen Mesh, que es profesora, la jefa del Departamento de Estudios de Graduados de la Universidad de Hawái, y el doctor José Aponte, que es un químico peruano que actualmente trabaja en la NASA y en una universidad de nombre… La Universidad Católica. La Universidad Católica. ¿Existe esa universidad? Por supuesto. A mí me llamó mucho la atención, pero bueno. Ella ha trabajado muchísimo, muchísimo en cometas, ha descubierto de hecho algunos cuerpos que uno hubiera clasificado de primera impresión como cometas, pero que en realidad tienen una relación de volátiles a material refractario muy peculiar. Y el doctor Aponte, que también es un amigo y un colega de hace muchos años. Curiosamente, nunca hemos hecho nada juntos, pero hemos trabajado con nuestros grupos de coautores e intersexan enormemente. Él ha trabajado mucho en la composición orgánica, en compuestos, en moléculas orgánicas, en meteoritos chondríticos. Y debo decir que en particular tu trabajo sobre aminas en meteoritos a mí me tiene muy deslumbrado porque son moléculas muy fácilmente volatilizables y por lo tanto muy difíciles de detectar. Él es, como se dice en los laboratorios estadounidenses, una persona con golden hands, porque donde pone las manos sale un buen resultado o sale un buen experimento. Lo que vamos a hacer el día de hoy, en la tarde de hoy, es primero vamos a escuchar a la doctora Karen Mesh, después al doctor Aponte, y al igual que el día de ayer, después vamos a tener una mesa redonda donde ellos con mucho gusto responderán a preguntas o comentarios que vengan de ustedes. Karen, muchas gracias. Estamos muy felices de tenerlos aquí. Antonio, creo que me voy a estar al frente para poder ver la presentación. Bueno, muchas gracias para la invitación. Aprendí español hace casi 50 años atrás, pero no he tenido la oportunidad de practicar por menos de 30 años, entonces olvidé el vocabulario. Entonces voy a dar esa charla en inglés. Bueno, I think one of the most important fundamental questions is how to make a habitable world. And Carl Sagan, the famous astronomer, said it very eloquently when he said, Nuestro planeta es una mancha solitaria en la oscuridad. La tierra es el único mundo conocido hasta el momento que tiene la vida. Y esto es probablemente debido al agua. So what do we need for a habitable world? Well, I think we need three things. We need organic compounds, we'll need a source of energy, and we need liquid water. But it's not just about the ingredients. And as Dr. Lizardo mentioned yesterday, she talked a bit about location and this idea of the habitable zone. In particular, you have to be at just the right place, just the right distance from the star in order to have liquid water where the temperature is not too hot nor too cold. And the Earth is in the middle of our habitable zone, but where that zone is depends on how hot or how cool the star is. As of today, we know about 8,000 extrasolar planetary systems. And of these 8,000, there's about 150 that have terrestrial planets or rocky planets that might be like the Earth. But of those, only 20 have planets in the habitable zone. So some of the big, important questions are how much water do you actually need to have a planet that's habitable? Is Earth dry or is Earth wet? It feels like it's wet because we have oceans, but actually the Earth is very dry. And how did this water get here? And this is very important because if it required a special process to bring water to the Earth, this process may not happen in other planetary systems, and that has big implications for the origin of life. Let's start with where water forms. Water forms in space. And if we take a look at the elements that are formed in the Big Bang and inside the centers of stars when they're burning their nuclear fuel, this is in order of abundance relative to hydrogen. And you can see that the most common molecule that we can make out of these elements is in fact water. And water is formed in cold clouds of gas and dust where the water molecules have chemical reactions on the surface when hydrogen and oxygen stick to these very cold surfaces. With the energy from young stars, we also make a whole wealth of organic compounds. So these are made in space. But how do these actually get to the Earth ultimately? Now Dr. Lazardo talked a little bit yesterday about forming planetary systems. And I want to mention this very briefly because I want to show you the context of the story that we're going to tell about how you make a habitable world. So planets form out of clouds of gas and dust. When they begin to collapse, the young star will start to heat up in the center of this collapsing and flattening cloud. Dr. Lazardo talked a bit about this snow line. Inside this line, the young star is getting so warm that any of the ice that came into the young solar system on the tiny dust grains evaporates. And so now it's in the gas form. Outside of the snow line, it's still in the ice form. Eventually, the tiny little dusts of grains grow larger and larger into what we call planetesimals. They could be meters in size up to kilometers. And once they get big enough to become planetary bodies, the Earth was too small to capture gas. But giant planets like Jupiter got massive enough that they could actually gravitationally attract the gas. And then the final stages of the solar system formation leaves us with a bunch of leftover material. So how do we actually study this? Let's start with some of the observations looking at some of the cutting edge information we have today about the formation of planetary systems. And you saw some of this if you came yesterday, but I want to put it into context of our story of habitable worlds. Some of the very best facilities in the world for observing astronomically happen in the northern deserts of Chile, one of the driest deserts in the world. This is an excellent site for radio astronomy, submillimeter astronomy. And this astronomy is very good because it can look at great distances in space through dust clouds. And in fact, this very famous telescope called the ALMA array, the Atacama Large Millimeter Array, is a series of 66 telescopes that can spread out on railroad tacks and get very detailed pictures of the process of planet formation. We'll have future facilities with 30-meter diameter mirrors in the near future that can study planet formation close up. And hopefully very soon we'll have the James Webb infrared telescope in space. Well, what we get from these pictures are stunning images of what planet formation looks like. What we're seeing here is not actual planets. We're seeing the process of a gas cloud that's collapsed and the effects of the planet building process. You see these dark lanes in here? This is probably where material has been removed as gas giants are forming, although we don't actually see the planets. At the same time, this facility, ALMA, can also look at the chemicals in the disk, but we don't get real good resolution yet. Now, unfortunately, while this is spectacular, we don't yet see the important process for habitable worlds, namely, very close to the star in the habitable zone. But plans are underway for the next generation of even bigger telescopes that will come along in the 2030s, 2040s. And these, instead of looking at what we can do today where this is our whole solar system, will now have the ability to resolve details at the size where the habitable planets form. Not only will we be able to see the details of this process, we'll be able to look at the chemistry, and we'll actually be able to image some of the planets. So this is what we'll have in our future. We'll be able to see how this process is working in other solar systems, but the important part is we're the only solar system so far where we know there's life. And we would like to know how it happened here. So how are we going to do this? How are we going to go backwards in time and look at how this happened in our solar system? One way to do it is to look at the leftover icy debris from the process of planet building. Look at the smallest bodies that have never been altered, never been heated. In particular, we can look at comets, which are small bodies that have ices in them, and we can look at asteroids that haven't been heated. But just studying these objects alone doesn't tell the whole story because what we don't know by looking at these objects is what happened in the disk, where they formed, what was the chemistry like. So we have to combine observations of the small bodies with two types of models. One type is called a dynamical model, and this is an explanation of how you assemble the planets, how the tiny pieces move around, become larger and larger, grow to giant planet size, and then what happens to those giant planets as they move around. For example, if these are the leftover debris in the young solar system, they probably didn't form where we find them today. So as an example, here's two examples of two of the big models that are currently in favor. What's plotted here is a distance from the star. Again, astronomical units. One astronomical unit is the Earth-Sun distance, and we're looking as a function of time. So this is the first time step just after the solar system formed. The red dots represent rocky planetesimals, small rocky bodies, and the blue dots represent small bodies that have ice. As the giant planets grow in this model, they're growing in the presence of gas, and as they're moving in their orbits around the sun, they feel a wind of the gas on them, and this actually removes energy, and they slow down and slowly spiral in towards the star. And when they move inwards, they effectively mess up the orbits of the small planetesimals, scattering some of them outwards, some of them inwards. Later on, when the gas dissipates, they move back outwards to their positions today, but they've scrambled up the position, the starting position, of all the planetesimals. Now, there's other models that say you don't have to have this movement to the giant planets. They can form in place and stay in the same place, but once they get big enough, their gravity will affect the small planetesimals and move them around also. But these two models make very different predictions. Well, this is just where they moved, but what we're going to measure in comets is the chemistry. So how do we connect the chemistry to what happened in the early solar system? This, too, comes from some models. In the 1990s, when people first started to investigate the interstellar chemistry in detail, we had beautiful pictures of star-forming regions. Hubble Space Telescope showed us pictures. And then we relied on the chemists to calculate at very low temperatures what chemicals we'd expect to see. and they had networks of thousands of chemical reactions that showed at very low temperatures you can preferentially form certain types of molecules. So we might naively think close to the star where it's warm we'll have certain chemicals. Farther from the star where it's cold we will get different chemistry. Of course, now we know it's much more complicated than that. Modern models show that this cloud out of gas and dust as it's collapsing isn't just flat. We have a disc that's got a flared surface and the surface of the disc will get heated by the young star so we'll have a hot disc on the outside, a warm layer in the middle and then a very cold layer at the midplane. And a lot of rich chemistry occurs in each of these different regions that's temperature dependent. Also, things are moving around. They'll move radially and they'll move vertically. So the net effect is that the predicted distribution of chemicals is not uniform with distance from the star. This is just one model that shows the distribution in abundance of this ratio of chemicals in the young solar system. So it's a very complex pattern. So how are we going to pull this all together and combine it with measurements from comets? Well, it turns out that you have to take account of both the chemistry and the movement. If we have planetesimals that have not been heated and they preserve the archaeological record of the past, we hope that the chemical fingerprints remain behind in the planetesimals and then we use the models to figure out where they moved to. So let's take a look at the types of small bodies in the solar system that can be used to study our past. And there's five types, or four types in our solar system, one elsewhere. First of all, we have the meteorites and you will hear from Dr. Aponte after me what you can learn from the meteorites. We have comets that are in the outer asteroid belt. This is a new class of objects. They look like comets with faint tails and we think that they preserve the early record. We have things that we think of as traditional comets with bright, beautiful tails. We see them from the ground and from spacecraft. There's also very small satellites in the outer solar system, satellites around the giant planets such as Saturn's moon Enceladus. They also have water but they've probably been heated and processed. And then finally, we'll talk a little bit about visitors from other star systems. So let's start with comets. Now a comet lecture wouldn't be a true comet lecture without some beautiful images of comets. Basically, these are dirty snowballs. They're kilometer scale small bodies that contain ice, primarily water ice, dust, organic compounds and a bunch of other volatile species. And as these small bodies come closer to the sun, the sunlight heats up the ices and the ice transforms from a solid to a gas. And as it does so, it pushes dust away from the surface and then you get these beautiful tails that we can observe from the ground. The tails that are yellowish are typically dust and it's just reflected sunlight and the tails that have color are the gas and they're emitting light much like the fluorescent light bulbs do. So I'll talk a little bit about both the ground-based observations from the past 30 years as well as spacecraft observations. So nowadays, we use many of these facilities around the world. These are some of the largest telescopes. This is the very large telescope in Chile, 10 meter on Mauna Kea where I work. A whole wealth of these facilities are used to study the small bodies. But our most in-depth studies that really get close come from the spacecraft. So let me start with some of the space mission results. And you may be surprised there have been so many missions to comets and that the space agencies are willing to spend so much money but these really are the Rosetta Stones that tell us about the early solar system. So the very first mission that brought back an image was the European Geato mission and what it showed it finally proved to us that comets actually do have a solid body a few kilometers across. It also showed that it was mostly made of water had some carbon dioxide but it also had organic compounds in the dust. Next one was an American mission. This was intended to be a technology demonstration of a new type of rocket engine but in the end they decided to go to something interesting and they went to a comet and for the first time we started to see some detail on the surface of a nucleus. Next mission was the Stardust mission. This was the first mission to actually bring a sample back to Earth and this spacecraft flew through the dust tail of comet Ville 2 and it captured dust in something called aerogel which is a very very low density glass that slows down the dust grains without letting them heat so we could bring back the dust and this is the sample container as it came back to Earth. One of the surprising things about this mission was that it showed that the dust in comets had seen very high temperatures and this was not what we expected because comets have ice and the expectation is they form cold so this means there was a lot of movement in the solar system and it was a real surprise. I was involved with the deep impact mission. This was a mission to actually do an active experiment on a comet so let me tell you a little bit about this mission. The idea is that short period comets may spend only five or six years going around the sun coming to their perihelion which is the closest approach and so the surface layers were thought to have been heated over and over and might not preserve the best signature of the early solar system so the experiment was designed to dig a hole in the comet and the way we did that was flying two spacecraft together to the comet and then 24 hours before we got there they separated and then the impactor hit the comet nucleus and then the mother spacecraft would fly past a day later and watch the development of the crater and hopefully take pictures inside the crater at the fresh material. Now my role on the mission I was a co-investigator was I was in charge of planet Earth. Not many people can say that but I was I was in charge of all of the ground-based observing we had a lot of nights on a lot of telescopes so while most of the team on impact night which was July 4th 2005 4th of July which is Independence Day in the US most of the team was waiting at Jet Propulsion Laboratory the public was on Waikiki Beach very excited to see what happened I was on Mauna Kea but I didn't get to go outside and watch things I was furiously communicating with the world trying to make sure everybody knew what was going on a little bit frustrating at times but in the end it was well worth it because we had a very successful mission we did in fact hit the comet one thing didn't work as we expected we expected that this crater would form in less than 15 minutes and then we'd get pictures it took 45 minutes and it still hadn't finished forming and the reason was the comet was much lower density than we expected so we never saw the crater well fortunately NASA likes to reuse missions and so in fact we had two missions that came after deep impact that were reusing existing spacecraft that were still flying turned out the Stardust spacecraft could reach our comet and visit it and look at the crater five years later and then the deep impact spacecraft could go to another comet comet Hartley 2 so what have we learned from these close up space missions well one surprise was where is the ice we expected that comets are mostly water ice and dust yet we really didn't see ice on the surface the false color here in blue are patches where we saw ice and it turns out the ice is beneath the surface and when it comes out as gas in the daytime as the comet rotates into sunset the ice freezes we saw small regions of frost on the surface but one thing we did learn from the comets is they're all very different they don't have uniform chemistry and furthermore both carbon dioxide and carbon monoxide play an important role and they probably come out from deep beneath the surface in the form of these jets of material so this was a new surprise for everyone from both the ground based and the space based observations of 30 years we learned how comets work we learned a bit about the comet structure from the space missions but we learned very surprisingly that both the dust must have moved around in the solar system and that comets didn't have the same chemistry so they didn't form at the same temperature so we're starting to learn about comets but we need a more detailed look and that's where the Rosetta mission comes in this was a big European mission it launched in 2004 and it didn't get to its comet comet Churyumov-Gerasimenko until 2014 10 years later the orbiter had 11 instruments and the lander had 10 instruments so this was a mission where the spacecraft was going to be with the comet not just fly past it at 10 kilometers per second like deep impact it's going to be with the comet for a year so here's some of the images from the Rosetta mission we see exquisite detail we see rapid outbursts of activity these images are 18 minutes apart so we see jets jets and comets can actually give them a little bit of a push gravitationally we see all sorts of fine detail we see a lot of dust we see all sorts of surface features almost geology that we had not expected on comets we see layers in the comets which gives us clues to how they form we see cracks on the surface which have implications for the thermal processing and the strength of the material we saw smooth planes this may be where the gas is coming out and we saw deep pits where we weren't sure what these were and also we saw some exposures of water ice perhaps the most exciting part of Rosetta was looking at the chemistry there was a whole zoo of animals and this is a graphic from the Rosetta team and what we found with Rosetta is a rich array of organic compounds all of the necessary prebiotic materials so if these things hit the earth they could have easily brought a lot of interesting chemical compounds to the earth another thing that was very important is that some of the gases that were detected tell us that the comets formed very cold and they have stayed cold so they are excellent primitive pristine samples they are the original building blocks of the solar system so what have we learned after Rosetta it was a fabulous mission we learned a lot of details about how a comet works and that's a very rich field of science but not so important for today's discussion some of the important things for today we still don't know we don't know which parts of the comet are the most primitive we don't know how much the sun affects it as it comes around each orbit and we really don't know after all of these missions if comets could have delivered water to the earth or how much fortunately we have other types of objects we can look at there's a new type of comet that's been recently discovered the first one was found in 2013 these comets are called manxes after the cat that hardly has any tail and you can see that this comet although it was very close to the sun hardly has any tail and these things are very strange they come from the outer solar system very little water but what was the real surprise was that when we looked at the surface materials they looked like rocky inner solar system asteroids and the exciting thing is this may represent material that was in the earth building zone that had very little water but was rocky so what we think the manxes are are planetesimals that formed in the inner solar system near the sun that got kicked outwards into the outer solar system through interactions with Jupiter and then they spent a lot of time in what we call the Oort cloud basically four and a half billion years in deep storage and then eventually a nearby passing star gives these objects a small kick into the inner solar system where we can observe them again today so they're clues to the early solar system we also have some other interesting objects it turns out that the outer asteroid belt is very wet we're starting to see things that are called main belt comets they look like comets they have tails yet they've probably always been in the asteroid belt comet orbits have very elongated orbits these things are very interesting because they too may preserve the early solar system and the reason they're especially interesting is because of what we think happened in the early solar system the state of the art idea now is that in our solar system much like you saw those beautiful images earlier of disks around other stars Jupiter probably formed very early and created a gap in our disk and this gap would have prevented ices and other tiny little dust grains from flowing from the outside in it would all stop here meanwhile earth is forming inside in this hot region so it doesn't have a chance to get much water early on however once Jupiter gets larger and larger and gets its huge atmosphere it's massive enough to start moving the tiny planetesimals around and at this point it can scatter material inwards the important thing about the main belt comets is that they've always either been in this region or they were scattered into this region but we can measure them today and see where they came from so one idea that we've got is to have a space mission to go to the outer asteroid belt and measure the material directly and hopefully get a glimpse of which models are correct about what happened in our solar system so we'll go to the outer belt with a spacecraft getting there at our first object in about 2032 and our second object in 2039 to try and understand how our solar system was put together and how water got to earth well this is very interesting but how does it now relate to other solar systems the architecture or the structure of our solar system is very different from all other solar systems we have rocky worlds close to the sun and gas giants farther out we don't see this elsewhere so is the process that we think happens in our solar system going to be the same well fortunately we just had a chance to possibly address this question and this was with a discovery on October 19th 2017 the PanSTARS telescope in Hawaii scans the skies every night looking for potentially hazardous asteroids these are asteroids that come close enough to the earth that they could potentially hit us this is the detector of the PanSTARS array and in this particular portion of the chip Robert Werck discovered this object that was moving rapidly with respect to the stars after a few days both Marco Michele and Richard Wainscote figured out what the orbit was and they figured out that this was not coming from our solar system it was coming from another solar system and two days later the orbit was made public so this object which the name is unpronounceable it was a catalog number this object was coming from above the plane of the solar system it passed very close to the sun inside the orbit of Mercury and then it was discovered five days after it made a close approach to earth only 63 times the distance between the earth and moon and now it's on its way out so first of all we wanted to observe it to figure out what this was and all of the names that we had were very difficult to type even though you could see I could type very quickly we had to communicate with a lot of people around the world so we shortened it for a while to U1 then we started to call it amongst ourselves Rama after the alien spacecraft in Arthur C. Clarke's famous 1973 science fiction story but this didn't quite seem right either so we consulted with two specialists in Hawaiian language and they proposed the name Oumuamua which means scout or messenger from the distant past reaching out to us so let's take a look at what we had to do very quickly to understand what this object was these are the number of days since its close to earth approach it was discovered here we realized what it was here and we had about a week where it would be easy to observe this is the brightness and for astronomers five magnitudes is a factor of 100 so it dropped by a factor of 100 in brightness very fast you could still observe it here but it was very difficult so what would you like to know about our first visitor from another solar system well there's a lot of things what is it how big is it what's its size what is it made of where did it come from this is a lot to ask to do in one week where a lot of teams worked on this 12 different groups using 15 big telescopes along with some space telescopes everybody was staying up 24 hours a day trying to get the data and there was intense interest at least 16 articles were posted on the web within a month and as of today there's 70 papers on the web so what have we learned about this strange object well the easiest thing to do is figure out how big it is this is an image of it doesn't look very impressive but if you know how reflective something is you can calculate how big it is from the brightness and so the average brightness suggested it's not very big just a couple hundred meters in diameter we didn't see any tail so there's no visible dust we also measured its color and it looks red and this is a graph of its color and between these lines here is where comets lie so it looked like a comet in terms of color we also looked at its brightness variation when something rotates you have the big side reflecting a lot of light and it's very bright you have the small side reflecting a little bit of light it's faint and from the rotational light curve you can figure out its shape and so initially it looks very long and narrow which is very strange looking however it turns out it wasn't rotating uniformly it was also doing this and rotating this way like a spinning top so this meant it had a lot of energy and that may be the result of its ejection from its home solar system so its shape could either be like this or more flattened and this is just an artist's painting and of course this is just an artist's diagram we didn't have that kind of resolution well one of our experiments was to use the Hubble Space Telescope because that can go fainter and we wanted to see the longest possible path because we wanted to figure out where it came from where's its home well once we started to use Hubble Space Telescope there's the image of Oumuamua it turns out that Oumuamua was accelerating it was not moving purely by gravity effects of the sun now we see this all the time with comets as you saw the jet in the comet from the Rosetta mission this can create like a little rocket thrust of course nobody saw gas nobody saw dust but we didn't look very hard or very long so we think now that Oumuamua is actually a comet where did it come from we still can't answer that question we didn't find any good candidates nevertheless there's been wild speculation in the press generated by this paper which suggested that maybe there's something else besides the jets of a comet that could create an acceleration and that's with the idea of a solar sail if you had a very very low density or a thin sheet of material sunlight can cause it to accelerate so this gentleman Avi Loeb published a paper that suggested it was in fact an alien spacecraft now the whole scientific community has been unimpressed with this and in fact Alan Jackson a fellow at the Center for Planetary Sciences at the University of Toronto said Carl Sagan once said extraordinary claims require extraordinary evidence and this paper is distinctly lacking in any evidence never mind extraordinary evidence so why is this such an important discovery for a brief period of time for one week we had almost in our hands a piece of another solar system something that flew close enough to earth that we could study and this lets us try to understand is the process the same of building planets everywhere in the universe so to summarize I think the big telescopes around the world PanSTARS telescope in Hawaii and the soon to be completed large synoptic survey telescope in Chile which is four times the mirror diameter of PanSTARS are discovering exciting small bodies that preserve the original material in our solar system and I think by studying these we will extend our understanding of how to build a habitable world both here and elsewhere of course we're all excitedly waiting for the next Oumuamua and I'll finish off with one last fun slide it's not just been wild speculation on spacecraft but others have enjoyed Oumuamua in different ways such as this new beer that's being brewed in Canada Oumuamua Milk Stout thank you very much Kevin thank you so much for this fascinating talk this introduction to the kind of minor objects that we are really not familiar with and what I would like to add if you can allow me to allow me to the doctor Mesh to the effort to traducir she solita todas sus diapositivas with which we are especially agradecidos with you and now to take the turn al doctor José Aponte who will talk about the analysis chemical in meteoritos especially meteoritos chondritic thank you so much thank you so much Gracias. ¿Tengo el volumen? Ok. Ante todo, quisiera primero agradecer al doctor Lascano, al doctor Elizano y a todo el grupo del Colegio Nacional por esta invitación tan especial para mí. Yo soy peruano de Lima, Perú. Vivo en los Estados Unidos ya hace 15 años. Pero la verdad que me siento muy, muy feliz de estar acá. Es la primera vez que estoy en el DF y encuentro similitudes muy grandes entre Perú y México. Me siento muy halagado y muy feliz de conocer su ciudad. Y bueno, como les decía, yo trabajo en el Centro de Vuelos Espaciales de Goddard y soy asociado a la Universidad Católica de los Estados Unidos. Lo que les voy a presentar a continuación es un trabajo que hacemos en el laboratorio tratando de entender la composición química de meteoritos y la conexión que ésta pueda tener con los orígenes de la vida en la Tierra. El trabajo del que voy a hablar es, bueno, parte de ella también ha sido el trabajo de mis colegas en el laboratorio. Así que, bueno, quiero agradecer también a ellos por dejarme presentar sus resultados. Como ya han visto con la doctora Mitch, hay diferentes formas de estudiar la química prebiótica. Una de ellas es utilizando telescopios, como por ejemplo hacen los astrónomos, utilizando telescopios como el de ALMA, el Hubble. Y con estos instrumentos se pueden obtener diagramas o cromatogramas que lucen como esto. Luce bastante complicado, pero en esencia, no sé si se ve con claridad, pero cada uno de estos picos aquí constituye una molécula. Entonces, tenemos diferentes tipos de moléculas, muy sencillas, muy primitivas, pero que están presentes en diferentes localidades, en el medio interestelar, en nubes densas y en sistemas protoplanetarios. Entonces, la forma en la que yo estudio la química prebiótica, no es utilizando telescopios, sino es utilizando instrumentos de laboratorio. Para eso, también hacemos simulaciones sobre todos esos procesos que suceden en el espacio interestelar y también hacemos análisis de laboratorio de los meteoritos, y eso es lo que les voy a hablar principalmente. También estoy asociado, soy colaborador con alguna misión espacial, de las cuales les voy a hablar luego. Y, bueno, como no tenemos la capacidad de verdaderamente ir de un planeta a otro, de un cometa a otro, de un asteroide a otro, y analizarlos ahí mismo, todavía esa tecnología, por más que Hollywood nos haya hecho creer que Bruce Willis no puede agarrar un grupo de gente, ir y hacer un hueco y explotar un cometa, no, no estamos ahí todavía. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer simulaciones, por ejemplo. Entonces, un tipo de simulación es el de sintetizar estos hielos cósmicos. Entonces, sintetizamos esos hielos cósmicos y luego los irradiamos con el mismo tipo de radiación que esperamos que esté presente en esos espacios interestelares y vemos la formación de compuestos químicos. También hacemos un tipo de simulación que se basa en cómo se generan compuestos orgánicos en la tierra primitiva, cuando no había vida. Por ejemplo, los experimentos de tipo Miller-Jurie. Pero, si somos un poco más astutos, yo digo, no tenemos que hacer todas esas simulaciones porque todas esas reacciones químicas ya están presentes, ya han sido hechas en meteoritos. Y entonces, al analizar diferentes meteoritos en el laboratorio, podemos entender su composición química. Por ejemplo, acá les estoy mostrando un meteorito del cual podemos extraer los aminoácidos, que son importantes para la vida, y con diferentes técnicas analíticas podemos encontrar la composición, la estructura molecular exacta de cada una de esas moléculas. El laboratorio en el que yo trabajo luce así, y es básicamente un lugar bastante ruidoso, que contiene muchos instrumentos, que cada uno cumple un rol específico. Entonces, por ejemplo, un instrumento se utiliza para detectar la estructura molecular de ciertos compuestos presentes en el meteorito. Otro instrumento, por ejemplo, nos ayuda a entender si esa molécula es del espacio exterior o si es contaminación de la Tierra, porque se puede medir eso. Y otros instrumentos nos van a ayudar a encontrar moléculas que son muy difíciles de detectar porque están en concentraciones muy pequeñitas y necesitamos mucha más resolución, mucho más poder. Y entonces, ¿pero por qué utilizamos los meteoritos? No solamente porque la química ya ha sido desarrollada y atrapada dentro de un asteroide, dentro de un cometa o un meteorito, sino que en verdad la Tierra nos va a negar todo este tipo de información por los procesos geológicos y por la vida en sí. Entonces, si queremos entender cómo se formó la Tierra, cómo se originó la vida en este planeta, tenemos que utilizar tecnologías que están fuera de la Tierra. Y entonces, en mi caso, lo que más hacemos es estudiar meteoritos, como les decía. Los meteoritos, ustedes se están preguntando, bueno, primero, ¿qué son? Los meteoritos en su gran mayoría son fragmentos de asteroides o cometas que han perdido mucho de su agua y que se fragmentan y que llegan a la Tierra. Cuando lo ven pasar, es un meteoro y cuando lo ven impactar, se convierte en meteorito. Y si sobrevive ese proceso y puede ser colectado en lugares como Antártica, la NASA y la Fundación de Ciencias Naturales Nacional de Estados Unidos envía anualmente a un grupo de científicos a congelarse a la Antártida. Y hay un excelente libro que acaba de ser publicado por mi colega Danny Glavin, que narra toda su historia. Él estuvo presente en una de esas colectas y explica muy bien cómo se produce el proceso de selección, de capacitación y de colecta de meteoritos. Como se pueden imaginar, no debe ser tan fácil colectar un meteorito, ¿no? Pero en la Antártida es el lugar más fácil. ¿Por qué? Porque la Antártida es blanca y los meteoritos son negros, oscuros. Entonces, resaltan y se pueden colectar. Al mismo tiempo, la Antártida es súper fría y seca. Entonces, evita el crecimiento de bacterias o de contaminantes, ¿no? Entonces, por eso es que la Antártida es el lugar, digamos, favorito en el cual podemos colectar meteoritos. Los meteoritos se clasifican en diferentes familias. Recién he aprendido los términos en español, para ser sincero. Los más importantes para nosotros son los de tipo rocoso. Y entre ellos, los tipos condríticos. Y los condríticos son sencillamente porque tienen unas inclusiones dentro de la roca y que lucen más o menos así, son como unos puntitos blancos. Y esos puntitos blancos son fascinantes porque son los primeros sólidos que se formaron en el sistema solar. De hecho, estos sólidos son más antiguos probablemente que el sol. Entonces, como ustedes pueden imaginarse, para estas alturas espero, es que como se fueron acumulando estos minerales y estos compuestos sólidos, también se fueron acumulando compuestos orgánicos que estuvieron presentes en ese medio ambiente, ¿verdad? Entonces, como no hay vida en un asteroide, como no hay geología en un asteroide, o no mucha, lo que sucede es que esos compuestos químicos se mantienen mayormente inalterados. Y digo mayormente porque hay procesos térmicos y acuosos que se generan en los asteroides y producen mayor diversidad de meteoritos y asteroides, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dentro de las clonditras, de las cóndritas, tenemos las de tipo carbonáceo, y como su nombre debe indicar, contienen alta cantidad de carbono. El carbono es muy importante para la vida, como sabemos. Y hay diferentes tipos, pero principalmente ocho tipos de meteoritos carbonáceos. Pero más allá de los nombres o de los tipos, yo quiero que se enfoquen en el tipo de procesos que han sufrido estos meteoritos. Y básicamente, mayormente son de dos tipos, ¿no? De tipo acuoso y de tipo térmico. Que en palabras simples significa que hay meteoritos o hay asteroides que han sufrido mucho calentamiento, entonces ellos han sido térmicamente alterados. Y hay meteoritos que contienen mucha agua, por ejemplo. Entonces han sido acuosamente alterados. Y entre térmico y acuoso, hay toda una variedad. Hay una gama de diferentes tonalidades, digamos, de procesos, ¿verdad? Y entre esa gama se va a generar una distribución molecular distinta. Y eso les voy a mostrar a continuación. Bueno, el meteorito más famoso es el tipo 2 de la familia CM, llamado Murchison. Hasta ese meteorito fue importantísimo para la historia de la humanidad, de hecho. Porque cayó en Australia, en la ciudad de Murchison, en el pueblo de Murchison. Y justo en una época muy importante, porque en el año 69, la NASA estaba preparándose para enviar a sus astronautas a la Luna. Y no, entonces estaban como que todas estaban de, oh, vamos a la Luna, qué chévere. Pero, como que vamos a la Luna, pero, y luego, como que, ¿qué hacemos, no? Entonces, empezaron a, dijeron, bueno, tenemos que desarrollar técnicas para analizar lo que vamos a traer de la Luna. Pero, ¿cómo podemos analizar cosas de la Luna si no, o sea, no podemos estudiar rocas de la Tierra, porque no hay nada que ver, pues, no? Entonces, dijeron, oh, vamos a estudiar meteoritos. Pero no había meteoritos tan interesantes y tan bien conservados hasta que cayó Murchison. Entonces, este meteorito llamó la atención de mucha gente porque, bueno, justo cayó en el momento adecuado y tenía la conservación, lo que llamamos estaba pristino. Entonces, cautivó la atención de los científicos y se empezaron a dar cuenta que era rico en compuestos orgánicos. Entonces, encontraron muchísima cantidad de compuestos orgánicos desde material macromolecular, que es la más abundante en los meteoritos, hasta moléculas sumamente importantes para los orígenes de la vida. Por ejemplo, encontraron aminoácidos, encontraron purinas, encontraron bases nitrogenadas, ácidos carboxílicos, fosfatos, todo lo que se necesita para hacer una célula estaba presente en Murchison. Entonces, fue un boom, como se pueden imaginar. Hasta el día de hoy, nosotros no podemos entender cómo o cuál es la verdadera cantidad de compuestos orgánicos presentes en Murchison, porque son millones y la diversidad de esas moléculas es vasta, es muy grande. Entonces, yo me voy a enfocar en moléculas importantes para la vida, como los aminoácidos. De hecho, hemos encontrado alrededor de 90 diferentes tipos de aminoácidos. Y también me voy a enfocar en aminas. ¿Por qué? Porque las aminas están relacionadas a los aminoácidos, y como les voy a mostrar a continuación. Entonces, como les decía, este metodito fue muy importante para la Tierra, ¿verdad? Entonces, porque la gente empezó a hacer como que teorías de la importancia que en algún momento, especialmente cuando la Tierra se estaba terminando de formar, como ustedes pueden imaginar, estaba muy caliente, ¿verdad? Entonces, estaba muy caliente, tal vez perdió un poco de agua, pero definitivamente los compuestos orgánicos como que desaparecieron, ¿verdad? Entonces, puede haber luego un proceso de resíntesis en la Tierra, obviamente, naturalmente, pero también se tiene la expectativa de que los asteroides y cometas trajeron una cierta cantidad de agua y de estos compuestos orgánicos que luego han sido reciclados y utilizados para el origen de la vida en nuestro planeta. Entonces, cuando obtenemos un meteorito, nos interesa entender cómo se forman las moléculas orgánicas en el espacio exterior, y para ello, nosotros medimos tres cosas principales. La primera es los cocientes isotópicos, la segunda es la distribución molecular, y la tercera es la quiralidad. Y para hacer eso, nos enfocamos en dos familias, en este caso, de compuestos orgánicos, y vemos qué similitudes tienen entre ellos. Entonces, primero que todo, los isótopos o los cocientes isotópicos. En verdad, es sencillo de entender, aunque es complicado en realidad, pero los átomos, muchos de ellos, por no decir casi todos, contienen diferentes hermanos gemelos, ¿no? Entonces, estoy seguro que han escuchado del carbono 12, el carbono 13, el 14, ¿verdad? Entonces, algunos de ellos son estables y otros no. Por ejemplo, el carbono 14 se va descomponiendo, como pasa el tiempo. Entonces, por eso se utiliza para hacer, para calcular tiempos, ¿no? Por ejemplo, decimos, oh, va a pasar un millón de años, porque el carbono ha perdido tanta cantidad de radiación, ¿verdad? Pero hay otros átomos que son estables. Por ejemplo, el carbono 13 y, por ejemplo, el deuterio 2. Tienen un exceso de un neutrón, y esa cantidad se puede medir en el laboratorio. Esa pequeña diferencia en peso se puede medir, y se puede saber cuál es la cantidad o el cociente de, por ejemplo, carbono 12 a carbono 13, o de hidrógeno y deuterio, o de intrógeno 12, intrógeno 15, y así. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta, o los científicos se dieron cuenta en los 80, de que la materia orgánica presente en los meteoritos estaba enriquecida en isótopos pesados y en relación a la materia orgánica en la Tierra. Entonces, por ejemplo, la materia orgánica en la Tierra, lo cual quiere decir nosotros, estamos ricos en carbono 12, pero los aminoácidos en el espacio exterior están enriquecidos en carbono 13. Lo mismo con el hidrógeno. Por ejemplo, nosotros estamos enriquecidos en hidrógeno, o todas las cosas vivas en la Tierra están enriquecidas en hidrógeno, pero las moléculas en el espacio exterior están enriquecidas en deuterio. Y así podemos saber si una molécula es en verdad del espacio exterior o es producto de algún proceso terrestre. Y así podemos saber, 100%, sin lugar a dudas, si estamos analizando algo extraterrestre o alguna contaminación de laboratorio, por ejemplo. Entonces, los aminoácidos, básicamente se les llama así porque contienen un grupo amino y tienen un hidrógeno, entonces es amino, ácido, y contiene un grupo ácido. Este grupo en rojo se le llama ácido, por lo tanto, y esta cadena en gris es una cadena alifática. Entonces, en química se les llama al primer carbono acá, es el carbono alfa, el segundo carbono es el beta, y el tercero gamma, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, los aminoácidos son muy importantes para la vida, y el más importante para nosotros, o el que nos gusta analizar en los meteoritos, se llama isobalina. Y les voy a mostrar por qué después. Pero, por ahora, lo importante es saber que los aminoácidos son importantes para la vida y que poseen quiralidad. La quiralidad es una propiedad química, fisico-química, que básicamente se puede describir de la siguiente manera. Si ustedes tratan de ponerse un guante de su mano izquierda en su mano derecha, no va a entrar, ¿verdad? Porque uno es derecho y otro es izquierdo. Las manos son iguales, pero son tridimensionalmente opuestas. Lo mismo sucede con los aminoácidos, con algunos aminoácidos, la mayoría de ellos. Hay aminoácidos izquierdos y hay aminoácidos derechos. ¿Ok? Pero hay una característica muy importante. Los aminoácidos izquierdos y derechos tienen las mismas propiedades químicas, las mismas, 100% iguales. pero todo lo que está vivo nosotros estamos hechos 100% de sólo un tipo de aminoácidos, que son los izquierdos, mientras que los derechos no han sido utilizados para la vida. Entonces, la quiralidad es una característica fundamental para los seres vivos en la Tierra, por lo menos. Entonces, sabemos que hay aminoácidos izquierdos en meteoritos. Como se puede ver acá en la figura, hay diferentes tipos de aminoácidos. Dependiendo dónde está el grupo amino en relación al ácido, vamos a decir que son, por ejemplo, alfa, beta, gamma o delta. Entonces, a eso se le llama distribución molecular. Y nosotros podemos analizar cada una de esas moléculas y podemos medir cuál es la concentración. Por lo tanto, podemos examinar su distribución molecular. Ahora, ¿por qué nos gusta la isobalina? Bueno, en este caso les muestro que la isobalina, quiero hacer la conexión con las aminas. Una amina, que es mostrada acá en el lado derecho, es esencialmente un aminoácido sin el ácido. Entonces, estos compuestos son bastante volátiles y no han sido muy bien entendidos en meteoritos. Pero la premisa es de que si nosotros queremos entender cómo se forman los aminoácidos en meteoritos, tal vez entendiendo la composición molecular de las aminas en los meteoritos, vamos a poder entender cómo se forman ellos. Entonces, en el laboratorio obtenemos un pedazo de meteorito de estas personas que han ido a la Antártida. La traen al centro de vuelos espaciales en Johnson, en Houston, al cual nosotros solicitamos una muestra de meteorito para destruirla en esencia. Lo que hacemos es pulverizarla, la extraemos en agua o algún solvente que necesitemos y hacemos cerveza de meteorito, no, hacemos un extracto de meteorito y posteriormente la analizamos y en este caso estoy mostrando el análisis de aminoácidos de este meteorito de LONG en este caso. En esta imagen, es un poco complicada, pero estamos mostrando cada uno de estos picos constituye un tipo de aminoácido distinto. Entonces, lo que quiero que se lleven a casa es que, por ejemplo, un aminoácido con dos carbonos, es el más pequeño, es la glicina, luego tenemos el aminoácido de tres carbonos, las alaninas, las de cuatro carbonos, cinco, seis, y cuanto más se va agregando carbonos a la molécula, al aminoácido, más grande va a ser la distribución molecular, porque vamos a estar creyendo más análogos, isómeros. Entonces, nosotros en el laboratorio nos enfocamos hasta las de seis, pero esencialmente las de cinco carbonos porque podemos medir con precisión. Luego de eso, ya no podemos saber verdaderamente, es demasiado difícil de analizar, no solo porque la composición, no solo porque la abundancia disminuye, sino porque la distribución molecular también aumenta, entonces es súper complicado. Lo que nos ha impactado en los últimos años, y esta es información que por ejemplo parece trivial ahora, pero hace no más de diez años no se conocía, solo se conocía a Murchison y todo el mundo era feliz con Murchison, pero como sabemos hay diferentes tipos de meteoritos, entonces se tenía la expectativa de que diferentes tipos de meteoritos contengan diferentes distribuciones moleculares de aminoácidos, por ejemplo, pero se desconocía. Pero ahora sabemos de que meteoritos que han contenido o que han sido acuosamente alterados contienen una distribución molecular menor a aquellos que han sido medianamente alterados. ¿Se entiende? O sea, no, hay meteoritos en los cuales han sido procesados por agua y por calor, pero no muy extensivamente, muy poco, muy poco proceso. Entonces sabemos que esos meteoritos contienen las cantidades más altas de aminoácidos. Ahora, si a esos mismos meteoritos los pasamos por procesos térmicos más grandes, también se ve que se disminuye la concentración. Entonces ahora sabemos de que los procesos no queremos ni muy poquito ni mucho, ¿no? No queremos mucha agua porque se descomponen, no queremos mucho calor porque se destruyen también, pero necesitamos algo de agua para que haya síntesis. ¿Ok? Y lo mismo hemos visto con las aminas. En el caso de las aminas, bueno, esta imagen es un poco la amina más abundante en el meteorito Orgeil es la metilamina pero el resto de aminas es muy pequeño. Entonces vemos básicamente lo mismo, que los meteoritos conteniendo cierta cantidad de alteración acuosa pero no muy extendida son los que contienen mayores cantidades de aminas. Entonces, estamos viendo que las aminas y los aminoácidos como que sirven un patrón de síntesis. Ahora, así como medimos su abundancia total, también medimos su distribución molecular y este trabajo lo hemos hecho en alrededor de 50 meteoritos lo cual se dice poco pues bastante y ahora vemos de que hay como que ni muy frío ni muy caliente, ¿no? Si está muy caliente vamos a tener una distribución molecular de los aminoácidos tipo delta que no son muy importantes para la vida. Lo mismo con meteoritos que tienen mucha agua. Los principales van a ser los tipo delta pero si nos enfocamos en los meteoritos que han sido medianamente alterados de forma acuosa y térmica vamos a ver que los aminoácidos más abundantes son los de tipo alfa y los de tipo alfa son los fundamentales para la vida. Entonces, sabemos qué factores pueden haber contribuido a la síntesis de los aminoácidos más importantes para la vida. Esta gráfica es en esencia la misma que les he mostrado antes y en el caso de las aminas sin embargo encontramos una distribución molecular opuesta a la de los aminoácidos. ¿Ok? Por ejemplo, en las aminas de los meteoritos que han sido medianamente alterados las más abundantes son las que contienen de 3 a 5 carbonos mientras que lo opuesto se ve en los aminoácidos ¿verdad? los de tipo alfa son los más abundantes. Ahora, yo les había mencionado la isobalina. La isobalina es muy chida. ¿Por qué? Porque la isobalina es un aminoácido que no se racemiza. ¿Qué significa eso? Que si por ejemplo fue originalmente de tipo izquierdo o de tipo derecho va a mantenerse de esa manera. No va a perder, no se va a disociar y transformarse de izquierda a derecha. Ese proceso se llama racemización. Ese proceso no sucede. y lo más interesante es de que se han encontrado excesos de isobalina izquierda en meteoritos de hasta 18% en varios meteoritos. Entonces, lo que proponemos es de que hay un vínculo vital entre el exceso de los aminoácidos izquierdos que son los importantes para la vida en meteoritos. ¿Ok? ¿Lo estoy convenciendo? ¿Me están comprando el argumento más o menos? Y hemos visto esos procesos en varios meteoritos. Hemos visto que hay isobalina izquierda en meteoritos que contienen mucha o más alta alteración acuosa y en aquellos que son enriquecidos en hierro. Y lo más es importante. No hemos encontrado isobalina en exceso derecho en ninguno de los meteoritos que hemos analizado. ¿Ok? Entonces, definitivamente creemos que hay un vínculo entre los orígenes de la quiralidad o de la homoquiralidad en la Tierra y los meteoritos. Ahora, ustedes se preguntarán, ya, pero, ¿y de dónde sale ese exceso? O sea, ¿cómo es que izquierdos son más abundantes que los derechos? Entonces, para resolver esa pregunta, se tendría que ganar un premio Nobel porque hasta ahora no se sabe, pero la teoría que verdaderamente a mí me gusta contar es que cuando estas moléculas se están sintetizando antes de que se forme el sistema solar, hay procesos de origen. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso se puede hacer una simulación de un hielo cósmico y ese hielo cósmico puede ser irradiado con un tipo de radiación ultravioleta que selectivamente descompone a la anina derecha y conserva a la anina izquierda. Entonces, esto es confirmado de que se puede sintetizar un aminoácido izquierdo, preferentemente sobre uno derecho, a través de procesos que pueden haber ocurrido antes de que se forme el sistema solar. Ahora, no solamente es importante que se formen, sino que se amplifique un pequeño exceso de aminoácido, en este caso izquierdo. ¿Ok? Porque con la formación de... En este caso estamos sintetizando menos de 0.5% de exceso uno sobre el otro, de izquierda a derecha. Y lo que vemos en los meteoritos son de 18%. Entonces, necesitamos un proceso de amplificación. Y ese proceso de amplificación sí ha visto que puede ocurrir a través de procesos acuosos y térmicos. Porque hay ciertos aminoácidos que cristalizan como izquierdos y derechos de forma pura. Pero hay ciertos aminoácidos que forman un conglomerado, lo cual significa que los izquierdos y los derechos van a estar como que entrelazados y no se van a purificar entre sí y no se van a poder amplificar. ¿Ok? Más aún, hemos visto que el análogo de la isobalina, que es la secvitilamina, no contiene ningún exceso en antihomérico. O sea, la isobalina izquierda y derecha están presentes en igual cantidades en los meteoritos, incluso en aquellos que han mostrado exceso de isobalina izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque se ha descubierto de que si bien el aminoácido tiene exceso de izquierdos, pero el amina no, eso significa que pueden haber tenido orígenes distintos, ¿verdad? Entonces, si volvemos a la historia de la radiación ultravioleta polarizada, que puede sintetizar un aminoácido sobre otro preferentemente, podemos hacer lo mismo con la amina. Y al hacer ese experimento, se dieron cuenta que no resultaba. ¿Por qué? Porque la anisotropía, que es básicamente cuán efectiva esta radiación va a ser sobre la síntesis o no de un compuesto químico, era muy pequeña para las aminas. Entonces, como que la teoría tiene sentido, ¿no? Si radiamos algunas moléculas para sintetizarlas con luz polarizada, podemos sintetizar preferentemente un compuesto sobre el otro. Cuando tratamos de sintetizar un análogo que no se ve afectado por esta radiación, no vamos a encontrar ningún tipo de exceso. Entonces, esto termina la primera parte de mi charla para pasar a otro tema. Olvídense todo lo que les he dicho, pero por favor, lléguense a casa que los meteoritos son muy importantes porque contienen compuestos orgánicos, agua y otros materiales que nos ayudan a entender cómo se formó el sistema solar, cómo se formó la Tierra y cómo pueden haber influenciado para la síntesis, para el origen de la vida en nuestro planeta. Un aspecto crucial es la homoquiralidad. Nosotros somos homoquirales y necesitamos entender cómo es que esta homoquiralidad resultó. Y lo más factible hasta el momento, sin que yo lo diga, porque trabajo un meteorito, es la historia de los meteoritos, la teoría de los aminoácidos enriquecidos en materiales extraterrestres. Y finalmente, estudiar otras moléculas que pueden ser estructuralmente similares, que se pueden haber sintetizado bajo las mismas condiciones que los aminoácidos, nos van a ayudar a entender cómo es que se forman estos compuestos. Ahora, no sé si me han comprado o no la historia, pero, voy a ser sincero con ustedes, hay mucho por hacer. Lo que les he mostrado es la punta del iceberg. Primero que todo, necesitamos hacer mucho más análisis. ¿Verdad? Hacer análisis no solamente de los meteoritos que ya hemos analizado, o sea, volverlos a analizar, sino analizar muchos más. Pero más allá de ello, hay dos factores que aún no hemos entendido y que son bastante críticos, difíciles de comprender. Primero, la cantidad original de compuestos orgánicos y material orgánico necesario para la síntesis de, por ejemplo, aminoácidos, no se conoce. Porque ya pasó 4.5 millones de años desde que se formó el sistema solar. Entonces, lo que estaba presente en esa época ya no es igual a lo que nosotros vemos ahorita. ¿Verdad? Entonces, es un desafío muy importante para los químicos, futuros químicos, de tratar de entender cómo se ha ido procesando ese material, cómo ha ido variando. Y lo mismo sucede para los cuerpos parentales, los cometas, los asteroides, ¿no? Hay un fraccionamiento lo que llamamos. Entonces, durante diferentes periodos de tiempo han ocurrido diferentes procesos térmicos, diferentes procesos acuosos y todas esas variaciones son desconocidas. Básicamente, lo que se conocía antes ya no es lo mismo ahora y hasta ahora no le hemos prestado atención a ese factor, ¿no? No le hemos prestado la suficiente atención a ese factor de que, chanfles, como que, ya, yo estoy analizando un meteorito ahora en el laboratorio, pero, ¿cuán verdadero es ese meteorito comparado a lo, cuando se formó por primera vez el asteroide? ¿Verdad? Les dejo eso de tarea para que, para que no mediten y me hagan un comentario. Ahora, los meteoritos son excepcionales. Estudiar meteoritos es un privilegio, es una responsabilidad, es algo que muy pocas personas podemos hacer en el mundo. Son materiales invaluables y que no se pueden volver a obtener. Una vez que yo analizo un meteorito en un laboratorio, desapareció para siempre. No puedo ir marcha atrás, no puedo encontrar uno igual. Por lo tanto, pensamos en qué podemos hacer para mejorar incluso lo que hacemos con los meteoritos. Y para eso, nos estamos proponiendo trabajar con muestras de retorno, de muestras extraterrestres. Y es un concepto que se hace desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, las misiones Apolo, que fueron a la Luna y trajeron rocas lunares o material de la Luna y que están guardadas bajo siete llaves en NASA Houston, en NASA Johnson. También, como describió Karen, por ejemplo, la misión espacial de Stardust que colectó debris o escombros de cometa en esta nave espacial que pudo traer de vuelta el hielo que se desprendía del cometa. Y ahora soy parte de esta misión que se llama Osiris-Rex y les voy a hablar un poquito de qué es ello. Osiris-Rex es una misión que está actualmente orbitando un asteroide y que el próximo año va a hacer algo muy chévere, va a colectar un poco de esa Tierra que está en el asteroide y la va a traer de vuelta a la Tierra para que yo la pueda destruir y analizar en el laboratorio. Osiris-Rex lleva, tiene estas iniciales, ¿no? Osiris-Rex. Es un poquito feo, pero bueno, se lo entiende. Porque abarca diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, los orígenes de los compuestos orgánicos, los orígenes de la vida. Nos va a probar información de cómo luce un asteroide, de qué tipo de espectros tiene, cómo luce, qué minerales tiene. Nos va a identificar recursos para futuras misiones. Si queremos ir y vivir en un asteroide, ¿qué debemos llevar? Y también, sobre todo, seguridad. Porque, por ejemplo, este asteroide que estamos orbitando, tiene una chance muy pequeña, pero existe una chance de que pueda impactar la Tierra. Y aunque no va a ser como la de los dinosaurios, que va a destruir todo, va a destruir, si cae en alguna ciudad grande, definitivamente va a ser catastrófica. Y la más importante para mí es este instrumento que se llama TACSAM que va a colectar el material del asteroide. Una misión espacial parece mentira, pero lleva muchísimo tiempo. En total van a ser 14 años, desde que básicamente se ideó la misión hasta que se aprobó y se fabricó. Se hizo el despegue del rocket conteniendo el cohete conteniendo la nave espacial. Y luego hasta que vuelva a la Tierra van a haber pasado y hagamos los análisis, van a haber pasado alrededor de 14 años en total. Este es el logo de OSIRIS-REx y ustedes pueden entrar a la página web. Les pido por favor que lo hagan y pueden ver en tiempo real dónde está la nave espacial en relación al asteroide. en el mes de diciembre llegamos a Bennu, es el nombre del asteroide que estamos orbitando y es para mí hermoso, poder tener esta capacidad de resolución, podemos saber exactamente cuántas rocas, por ejemplo vemos ahí un pedazo de impacto tal vez, cómo se van formando los asteroides, cómo se van formando los cuerpos pequeños y cómo lucen. Ahora sabemos que por ejemplo se van formando como pilas de rocas, por eso es que tienen una forma como de diamante en la cual la parte inferior y superior son más como que en punta en relación al ecuador y por ejemplo esta roca de acá se llama Ben Ben y bueno es el hijo de Bennu. Y como les decía lo que va a ser la nave espacial es el próximo año después de haber orbitado por un año y después de haber entendido muy bien cómo es la superficie vamos a acercarnos más lento que esto les prometo y va a tocar la superficie y va a colectar un poco de esa tierra que está en el asteroide luego la va a encapsular y la va a traer de vuelta a la tierra. El mecanismo se llama TACSAM como les decía y básicamente como un filtro de auto más o menos de ese tamaño que contiene un balón de nitrógeno que se va a eyectar y al eyectar se va a levantar el material rocoso del asteroide Bennu y lo va a encapsular en este filtro este es un video filmado en microgravedad para probar el instrumento y todas estas roquitas van a ser contenidas en el filtro nosotros vamos a decir que la misión ha sido exitosa si colectamos al menos 60 gramos de este material pero el instrumento está capacitado para traer hasta 2 kilogramos de asteroide el 25% del material va a ser analizado ahora y el 75% va a ser guardado para futuras generaciones porque no hay muchas técnicas nuevas que se van a desarrollar en el futuro y bueno estamos muy muy contentos de trabajar con Osiris Rex y con eso quiero terminar mi presentación y bueno discutir un poco luego aplausos muchas gracias gracias José bueno tenemos tiempo para preguntas comentarios cuestionamientos y yo desde luego quisiera también en un momento dado pedirles a la doctora Lizano que y al doctor Urrutia que participen también en las respuestas a los comentarios que vengan del público don David sí por favor ya este perdone yo vine porque tal vez escuché mal la publicidad y decía que iban a hablar del meteoro Chipchulub que cayó en Yucatán entonces este o asteroide no meteoro no sé el que cayó y el que produjo la muerte de los dinosaurios la verdad para no irme defraudada yo no soy científica esto ha sido muy pesado para no escuchar todo muy interesante también pero sí pues díganme algo de ese de ese fenómeno que ahora es tan reconocido y al que le culpan toda la muerte de los dinosaurios y este pues qué tipo fue que se le puede estudiar está ahí no está también del de Tungusta y aquel que cayó en Rusia pues yo son los más conocidos seguramente hay más pero sí me gustaría que nos dijeran un poco perdón al respecto gracias señora tiene usted muy buena suerte porque el experto mundial en ese meteorito está precisamente aquí y es uno de los organizadores de este ciclo el doctor Urrutia entonces no sé si quieras tú decir algo brevemente Jaime para que la señora no se vaya tan decepcionada como dijo estarlo bueno muy breve en Yucatán se tiene un cráter de unos 200 kilómetros de diámetro casi todo el estado de Yucatán está dentro del cráter Mérida todas las ciudades de Yucatán y fue causado por el impacto aparentemente de un asteroide chondrítico hace 66 millones de años y el cuerpo posiblemente tenía de unos 10 hasta unos 15 kilómetros dependiendo de la densidad y el efecto que causa en los sistemas terrestres es bastante fuerte entonces está asociado con la extinción de los dinosaurios y de una buena parte de las especies que estaban en aquella época alrededor del 75% y con mucho gusto podemos organizar otra plática aquí para platicarles más sobre este asteroide y de hecho en México tenemos en realidad falta mucho para reconocer la tres de impacto pero tenemos a Chichilú que es uno de los tres más grandes que hay entonces pues gracias y pues yo creo que platicamos después más sobre esto sí don David por favor sí buenas tardes sí los meteoritos traen lo que explicó usted han traído los elementos naturales de la vida sí pero hasta donde yo sé que al entrar a nuestra atmósfera se inflaman sí esto no podría en cierta forma destruir esos elementos que trae el meteorito o sea es mi pregunta gracias encantado sí es verdad porque todo lo que les he dicho es mentira porque los compuestos se descomponen ahí no mentira cuando un cuerpo celeste pasa a través de la atmósfera naturalmente se calienta ¿verdad? pero estos cuerpos rocosos contienen muchos silicatos y otros minerales que con esa temperatura se funden y forman una costra entonces esa costra protege el interior del meteorito y de hecho se puede ver fácilmente cuando se ve un meteorito cuando lo van a colectar contiene esta costra totalmente carcinada pero el interior se conserva en óptimas condiciones temperaturas muy bajas y definitivamente puede que haya algún tipo de pérdida gaseosa de algunos compuestos volátiles pero comparado con 4.5 mil millones de años ese proceso por pasar por la tierra es como que muy leve ¿no? en relación a lo que ya ha ocurrido durante su formación entonces estamos seguros de que lo que analizamos aparte con las muestras isotópicas que hacemos y de tipo molecular que los compuestos que vemos en los meteoritos se mantienen y se preservan muy bien a pesar del proceso de carcinación que sucede al cruzar la atmósfera don 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 marci por favor hola buenas tardes estuvo muy interesante las dos pláticas tengo varias dudas bueno pregúntes la primera es comentó algo así sobre que estudiaban en mayor parte meteoritos de la antártida sí verdad también se pueden estudiar no sé meteoritos que provengan de Chile o sea que se hayan encontrado en Chile si hay alguna como diferencia en lo que puedan encontrar o por qué prefieren más sobre este clima y otra este cuál podría ser la diferencia entre el meteorito de Murchinson y el que cayó aquí en Allende que espero no sé si cayeron aproximadamente el mismo año y creo que sí cayeron muy cerca a ver primero que todo los meteoritos caen en todas las partes de la Tierra no solamente caen en Antártida pero en Antártida es mucho más fácil colectarlos porque naturalmente por ejemplo caen en el medio del océano imposible verdad pero si cae en el patio de tu casa de hecho hay casos en los cuales ha caído en el patio de tu casa la gente lo ha colectado y lo ha vendido y ha ganado buena plata con eso así que échenle un ojo por si acaso no se molesten tanto si les rompen el techo con un meteorito pero ¿qué sucede? esos meteoritos que pueden caer en diferentes localidades por ejemplo en Chile en California en Rusia la diferencia es cómo han sido colectados porque cuando se va a hacer la colecta en Antártida se envía un grupo de científicos capacitados entrenados para detectar meteoritos y saber cómo colectarlos con técnicas para no contaminarlos para evitar una contaminación aparte por ejemplo cayó un meteorito en digamos California y el día siguiente llueve ya se contaminó cayó en Chile contaminado entonces lo que nosotros queremos es evitar ese proceso de contaminación que es lo más importante y en relación a lo de Allende y Murchison son de diferentes familias entonces Murchison es de la familia CM y Allende es de la familia CB ¿qué significa esto? se especula o hasta ahora es nuestro conocimiento de que diferentes familias significa que son de diferentes asteroides y diferentes asteroides han tenido diferentes procesos ahora los asteroides también pueden ser bastante grandes y digamos como que un lado del asteroide puede ser tipo CB pero el otro lado tipo CM o CO no sé entonces esas son cositas que aún se desconocen exactamente y misiones como las de Osiris Rex nos van a ayudar a comprender mucho mejor pero son de familias distintas por lo tanto contienen diferentes consideraciones de compuestos orgánicos por ejemplo Allende casi no tiene aminoácidos y está súper contaminado mientras que Murchison contiene un montón de aminoácidos y por los estudios isotópicos sabemos que son extraterrestres Don David por favor Bueno de lo que dijo de los asteroides de que contienen los isómeros L de las proteínas esto es lo que nos va a dar origen a que todos los organismos sean los que ocupen los isómeros L o sea lo que entendí es que como los asteroides se formaron desde antes de la Tierra ya cuando llegaron a la Tierra fue lo que pudo haber dado el origen a que los organismos ocupen los isómeros o es como simultáneo que o sea se forman los isómeros L y también los organismos tomaron los isómeros L bueno esa es una y sería lo mismo para con los azúcares que son isómeros D ok ¿qué sucede? L y D aminoácidos izquierdos y derechos tienen las mismas propiedades fisicoquímicas como te decía pero si tú quieres hacer una proteína es más digamos energéticamente favorable poner uno que sea L L L L L L o D D derecho 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 izquierdo 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 entonces cuando tú mezclas compuestos orgánicos que tienen la misma estructura tridimensional va a ser más fácil hacer un proceso de crear proteínas crear pockets crear propiedades de las proteínas ok contrariamente si mezclas L D D D L L D ¿me entiendes? es mucho más termodinámicamente desfavorable porque luego replicar esa misma codificación es difícil entonces por eso la naturaleza siendo sabia y floja decidió utilizar uno sobre el otro ahora y solo de uno en este caso los izquierdos pero no sabemos exactamente por qué los izquierdos o sea puede haber sido tranquilamente los derechos y no pasaba nada igual podríamos tener proteínas derechas y para nuestra suerte no sé si decir suerte pero para nuestra sorpresa encontramos una mayor cantidad de isómeros izquierdos en los meteoritos es posible que estos hayan sido heredados de cuando se formó el sistema solar o incluso antes ok y que hayan podido como que a contribuir ¿no? cuando se estaban formando las primeras digamos polímeros o proteínas si había una pequeña cantidad de más izquierdos o derechos entonces eso puede como que da un pequeño empujón ¿no? a que se haya desarrollado de esa manera ¿te respondo a tu pregunta? lo mismo lo mismo con las azúcares lo del azúcar es interesante porque se sabe que si tú a un aminoácido como que lo caramelizas o sea es un proceso químico y lo transformas en un azúcar un aminoácido izquierdo te va a dar un azúcar derecho y un aminoácido derecho te va a dar un azúcar izquierdo entonces hay una relación también ahí hemos visto el exceso de azúcares derechos en meteoritos de igual manera que se han visto aminoácidos izquierdos en los meteoritos entonces como que todo básicamente está bien engranado en esta teoría pero tenemos que estar atentos para siempre no dejarnos llevar por falsas especulaciones y como que positivismo no deseado entonces sí hay que ser muy críticos siempre en eso gracias don Omar sí qué tal bueno mi primera pregunta es acerca de la primera conferencia bueno mi duda es el por qué se forman los jets en los cometas o sea cuál es el proceso por el cual de repente un cometa puede expulsar un jet y bueno mi segunda pregunta es cuál es la razón bueno no es cuál es la razón sino cuál es el parámetro con el cual se sabe qué tan viejo es algo o sea entiendo cómo se puede adaptar por medio del carbono catorce la antigüedad de unos restos de algún organismo pero cómo se puede saber qué tan viejo o sea respecto a qué se sabe cuál es la antigüedad de un de un astro en este específico caso de un meteorito de un 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 de un